FALENCIA ¿Tenés idea de que por dónde va esto? ¿Hay un plan preestablecido? Tenemos un montón de canciones lindas para cantar No es la emoción que... Todo lo que nos pasó Te digo yo Lo hago después Lo conocimos hace 10 años Yo lo conocí a él de que tocaba un pez De verlo tocar en la luna Y de Mata Violeta claro De esa época sabía quién era No lo conocíamos Pero no nos tratábamos Sabíamos quiénes éramos pero no nos conocíamos Los presentó Arian Un amigo en común fue el que nos hizo contacto Y que a mí me pasó un disco de ella Alejandro Benienti, un periodista de Buenos Aires Que te dijo que tenés que escuchar Floppa Sí, me dio un disco Me dio un CD con unas grabaciones de ellas Estaban buenísimas ¿En época de Mata Violeta? No, no, después esto Yo te fui dos mil Dos mil Dos mil años ¿Y cómo salió el contacto De cómo pasan de amor a conocerse a empezar a tocar? Y agravé el disco este que escucha él Que le gustaron las canciones Me llamó un día Y me dio un mensaje Que iban a tocar con Panso en una fecha Que iban a ser un tema mío Que si lo queriera cantar ¿Qué? Nada, todo bien Que iban a ser un tema mío Ah bueno Y la llamé ahí Y fuí Estuvimos ahí en la prueba Lo pasaron ¿Son ajeros? ¿Cómo se animaban? Y... Un filo Porque yo llegué Y ellos ya habían tamborizado las voces Todo Sonaba todo Corito de ángeles Todo así Bueno y listo Nosotros la habíamos armado sobre el demo Que había grabado ellos Entonces Ya habíamos detallado Con la voz Ellos ya tenían la voz así pegada Y yo metí tal Con la mía en el medio Y ya quedó todo así Así que bueno Después de ahí Como que nos gustó ese día Y nos volvimos a funcionar Para hacer alguna otra Y ponía así Y después formando No teníamos pensado Ni tocar en vivo Era una cosa así Muy casera O sea que después como forma Un poco más Y cuando grabamos Un troco de avance minimal Un poco lo que le pasa es eso ¿Se sorprendieron un poco De la percepción Que tuvo el disco? Es que para mí Todo eso pasó después Nosotros Fueron un par de años Que mientras hicimos Que grabamos el disco Y que lo tocamos en vivo Ascústico A las guitarras Y después ya nos seguimos tocando Pero el disco como que Se siguió medio como De boca en boca Y ahí se armó más Como una cosa Y nosotros ya nos estábamos Tocando Ya nos estábamos Tocando juntos Cuando el disco empezó Fue que dijimos Un día Fue como en ese momento Y para cuando medio El disco Hizo su efecto Nosotros ya estábamos En otra cosa Lo que gané Nunca te lo mostré Y eso nos cayó Y ahora ya lo sé No quisiera tener que preguntar Pero ya te di la cuenta Pero ya te di la cuenta Y no sé si me va a alcanzar Y cuánto más Tengo que pagar ¿A dónde vas? ¿Cuál es el lugar? Te di todo lo que yo tenía para dar No quisiera tener que preguntar Pero son mis sueños Necesitamos No salimos demasiado de los medios Y el modo en que se transmiten Nuestras canciones Es así Alguien basándose en otra persona Igual en el boca a boca Ahora convengamos Que es a través de internet Y que es a través de distancias Y de cosas fascinantes Pero si nuestro Pero no de crecer No hay una bajada de prensa ¿Entendés? Es que de pronto hay un Nuestro modo de comunicación Es ese Es lento Alguien basándose en otra persona Es que hay una campaña De salir a buscar algo Simplemente Por eso pasa también como Despasado ¿no? Porque es como Tiene un tiempo natural De decantación ¿Qué se llama? Y por otro lado Está atrás de eso Bueno Esta fecha es Un despacho Ustedes hacen De esta manera en Córdoba Están ahora acá Pero Ahora cuando vuelve Primero el tema va a ser Algo distinto Que es interpretar sus canciones Pero ahora en formato eléctrico Que quizás Es algo más cercano A lo que hacen ustedes Más cotidianamente Quizás ¿Cómo se paran para eso? Son canciones De danza De digamos Del disco de ustedes Son canciones nuevas Son canciones nuevas Van a ser Como reír Como que nos damos Creo De hacer sonar las canciones Con banda Que hicimos así Solo a guitarra Y que todo el tiempo Las interpretamos a guitarra Que no sé Empezamos Otra cabeza Igual siempre tuvieron Suenan más cosas Hay canciones Que nosotros las hacíamos Y había partes Que eran como Escuchábamos la batería Los cortes Y nunca estaban Porque tocábamos con guitarras Y ahora estamos dando el gusto De llevar a A situación de banda De rock Todas las canciones Que va a ser Que va a ser Bueno Tenemos que seguir Hacer eso Van a hacer un par de shows Y Después probablemente Grabemos algo También con ese formato Pero no es algo Que va a ser como permanente Que vamos a armar una banda Y vamos a seguir eléctricos Porque Bueno Vamos a mantener La cosa de guitarra Ya saben Bueno Esta es una opción Que no queremos perderlo tampoco Que esta bueno poder tener todo Y poner todas las opciones Y a la vez también esta bueno poder Hacer los temas De alguna manera Y esta buenísimo Una opción contra guitarra Todos muy buenos músicos Los amigos Y los amigos Los amigos Y los amigos Los amigos Con una característica Una característica De la situación No puedes Recuerdar En un lugar Extraño No puedes Si se ve Que hay Ahí No puedes afuera, esperando donde vos pones una meta, propones un proyecto para hacer y pones una meta, la cantidad de dinero y la gente colabora y se puede hacer pero nosotros lo que hicimos fue pasar de todo ese formato sino que hacer una colecta, una vaquita desde los facebook yo siempre iba a hacer internet convocando a que la gente si quería colaborar nosotros necesitábamos, teníamos el disco terminado pero teníamos el dinero para fabricar para entrar a fabricar el disco y se nos ocurrió hacer un concierto donde la gente quisiera poder venir y colaborar con nosotros y con ese dinero nosotros fabricar el disco y en dos días de proponer la situación ya teníamos a gente que se había notado que quería participar del proceso se nos fue en las manos también porque nos ocurrió un tema de la distancia con gente de otro lado que no era de Buenos Aires que quería participar y nosotros la verdad no teníamos ningún sistema ni de depósito, ni de paypal ni de nada finalmente lo terminó haciendo acotado a a Buenos Aires de la gente que se pudiera acercar un día a ese concierto claro y fue exitoso desde el momento desde el lugar que vino un montón de gente con ese dinero pudimos realmente fabricar el disco en un mes y medio, dos meses le dimos a toda esa gente que eran los asociados nuestros fue una linda fecha aparte del día que lo presentamos fue como una cosa especial no se dio un sotano caluroso pero se dio una situación de amor y ese concierto donde la gente vino y nos dio el dinero nosotros hicimos un concierto para esa gente claro y fue un motivo, fue un motivo para nosotros pero todo bueno y un mes y medio después le dimos el disco a todos y a nosotros nos quedaron discos para vender o que sea la situación estuvo buena porque se mide no despertamos volver a con Boca a nuestros amigos a otro disco pero cuando más tengo que pagar pero cuando más tengo que pagar pero cuando más tengo que pagar yo soy el del minimal al señor Malestani y un saludo para Radio Canzon Prometo cogotear de vez en cuando